La conocí en el rodeo Su patalón apretado le dibujaba su cinturita Con su carita linda que me dejó muy enamorado Fue suficiente una seña para decirle que me gustaba Yo le brindé su salud para enamorarla montarrea un toro Al regresar de la monta la fui a buscar pero ya no estaba Solo quedó su imagen en mi memoria al fin grabada Desde entonces en los rodeos siempre estoy padre si vuelve Voy vagando de pueblo en pueblo para saber si también me quiere Desde entonces en los rodeos estoy feliz viendo maqueritas Porque todas nuestras recuerdos las quiero por ser bonitas Fue suficiente una seña para decirle que me gustaba Yo le brindé su salud para enamorarla montarle a un toro Al regresar de la monta la fui a buscar pero ya no estaba Solo quedó su imagen en mi memoria al fin grabada Desde entonces en los rodeos siempre estoy padre si vuelve Voy vagando de pueblo en pueblo para saber si también me quiere Desde entonces en los rodeos soy feliz viendo maqueritas Porque todas cumplen recuerdos yo las quiero por ser bonitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video